Yo quisiera invitarles a todos ustedes y a todos los que me escuchen por las redes sociales para que sean responsables de su responsabilidad civil. Serán las elecciones para el nuevo gobernador del estado. Oremos a Dios, pidamos a Dios que nos dé el mejor gobernante o la mejor gobernante. Que él nos inspire, que él nos ayude a hacer la mejor elección. Con conciencia, con responsabilidad, con conocimiento y sobre todo con buena voluntad, todos vayamos a votar, pensando muy bien por quién voy a votar. ¿Quién creo que conviene que gobierne en este estado? Y hay que pedir la luz del Espíritu Santo, que nos ayude. Y quisiera también hacer un apelo. No nos dejemos llevar por engaños, por mentiras, y mucho menos nos dejemos comprar el voto. Con despensas, con ayudas. Entonces, yo quiero hacer el apelo para que todos seamos responsables y todos cumplamos con esta responsabilidad cívica. Que Dios nos ayude, que Él nos sea el mejor de los gobernantes para nuestro estado de Aguascalientes. Y eso se lo vamos a pedir a Dios en esta misa.